y en las calles. Son las 10 y 53. Vamos a cambiar de información porque se ha logrado identificar, el LATO ha logrado identificar más de 70 vehículos que realizaban el servicio colectivo de manera informal. ¿Qué es lo que van a hacer a partir de ahora? Juliana Castillo nos cuenta. Juliana, te escuchamos. Muy buenos días, soy Noemi, Jorge, Sara, Directo N, en Directo ASI, son 75 vehículos en total que realizaban la actividad de colectivo que han sido identificados a través de las cámaras de seguridad de las municipalidades de San Borja y La Molina, esto a través de un convenio con la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao, ATU, con el objetivo de que estos colectivos no ingresen en el eje vial del Corredor Rojo. La vocera de la ATU, Patricia Caballero, indicó que las sanciones a estos 75 colectivos en total asciende a más de un millón de soles. Escuchemos. A través de sus cámaras de video seguridad, nosotros detectamos a las personas o a los conductores que realizan este servicio de transporte que no se encuentra autorizado. Los 75 conductores que a la fecha han sido identificados, ya se ha dado inicio a la tramitación del procedimiento administrativo sancionador y bueno, hacen un total de más de un millón de soles estas sanciones. Los vehículos actualmente se ha iniciado el procedimiento administrativo sancionador con las evidencias de las fotos, las evidencias fílmicas. En realidad el vehículo no se ha internado. Se notifica a su domicilio de acuerdo a ley. La vocera de la ATU también ha indicado que está trabajando para poder implementar esta iniciativa con otras municipalidades donde también presentan la actividad de taxis colectivos. Por su parte, el gerente de la unidad de tránsito de San Borja, Edgar del Castillo, indicó que en el distrito se ha logrado identificar 14 paraderos informales. Escuchemos. Inclusivamente para este efecto tenemos 49 destinadas para la fiscalización electrónica. Adicionalmente a esto tenemos el apoyo de 8 drones del escuadrón de drones de San Borja con la finalidad de erradicar el transporte informal en la jurisdicción de San Borja donde tenemos identificado 14 paraderos informales. Hay que precisar que la multa por realizar esta actividad informal de taxis colectivo asciende a los 19 mil 800 soles. Estos conductores, estos 75 conductores serán notificados en sus domicilios y la ATU ha indicado que va a continuar con las acciones de fiscalización para erradicar esta labor informal. Directo en directo, RPP Noticias. Gracias por la información. 10 con 56. 12. 14. 22.